Hay una situación muy delicada, la baja ejecución del cumplimiento en el plan de desarrollo. Los recursos están en cuentas, otras no se han desembolsado, lo que ha generado de que la gran mayoría de estos proyectos que se presentan ahora autorizando más endeudamiento, pues ni siquiera se hayan ejecutado los autorizados. Y en este sentido, ve uno como en lo del tema de la jornada única, la ejecución ni siquiera supera el 30% de lo contratado para infraestructura educativa. Los 10 mil millones de pesos para subsidios de vivienda tampoco se han desembolsado, no se han ejecutado. También dentro del mismo proceso están recursos que fueron aprobados para los Juegos Nacionales y que hoy se encuentran igualmente dentro de las reservas presupuestales sin ninguna ejecución. Entonces, lo que yo creo es que es mejor ejecutar lo autorizado y evitar nuevos endeudamientos sin ningún principio de planeación con el fin de que se siga endeudando el municipio y posteriormente, como lo he dicho siempre, los alcaldes que lleguen, pues lo único que van a hacer es trabajar para pagar deudas sin poder cumplir, ni siquiera con el plan de desarrollo que ellos tengan intención de plantear dentro de su mismo periodo constitucional. Ahora bien, unas vigencias futuras aprobadas que irán a afectar en el último año realmente los recursos que no deben de autorizarse dentro del mismo periodo constitucional y en este caso ya vamos para el cuarto periodo de año del alcalde sin que realmente se dé un resultado integral dentro de su plan de desarrollo por sus bajas ejecuciones. Yo no veo pertinente que se autoricen también vigencias futuras teniendo en cuenta de que realmente no hemos tenido claro y preciso dentro de los ingresos que requiere el municipio si realmente hay semáforo verde para tanto endeudamiento que es lo que yo pretendo decirle a los ibaguereños, a todos los concejales de que no podemos endeudar sin ningún principio de planeación porque podemos incurrir en dejar el municipio en ley 550 que es lo que no se debe permitir. ¿Usted votaría positivo o negativo a esta iniciativa? Y más cuando, como se ha vuelto costumbre, presentar a última hora estos proyectos de acuerdo ¿Puntualmente un nuevo endeudamiento y vigencias futuras? Puntualmente lo digo, estoy en desacuerdo en que se siga endeudando el municipio más bien que se ejecute lo autorizado hay unos recursos importantes sin ninguna ejecución pues que más bien se dedique a ejecutar esos recursos y una vez ejecutados los recursos y revisar a ver los saldos a la deuda pues se pueden revisar otras autorizaciones pero en el momento no las veo adecuadas hacerlas de ningún punto de vista.